18 horas Esto que estamos escuchando con lo que arranca la entrevista que viene a continuación es hablando de Roma ¿Por qué? Porque estamos con el artista, múltiple artista músico entre otras cosas, es Martín Buscablia que está aquí con nosotros, ¿qué haces Martín? Buenas, ¿cómo andan? Gracias por haber venido Un placer. Mañana hay show de Martín aquí en la Argentina, en el ND Ateneo Una canción no tiene importancia es el show que estará compartiendo con nosotros Venir de muchas entrevistas Vamos a hacer un gran esfuerzo para que tu estadía aquí sea novedosa El pantalocito es del Inter Miami ¿Cómo? El pantalocito es del Inter Miami Sí, me lo compré acá en la calle por ahí ¿Sos muy futbolero Martín? Soy bastante futbolero ¿Hincha de? De Liverpool Liverpool Uruguayo Pero que soy hincha porque una vez volví de la escuela y le dije a mi viejo Oh papá, mis amigos son todos de Peñarol o de Nacional ¿Nosotros acá de qué cuadro somos? Y me dijo, de Liverpool, de Liverpool Y mi viejo nunca fue al estadio en su vida le chupaba un huevo el fútbol todo Pero te tiró Los Beatles, eran muy fans ¡Claro! Ah, claro Y ahí quedé Ah, Nico, nosotros sacamos a Nicolás Cruz de Liverpool ¿O no? Claro, Nicolás Cruz, claro Un megacrack Totalmente Divino, divino Un monstruo Mirá cómo terminaste siendo de Liverpool Una conexión musical Ya de entrada Sí, ya estaba signado Totalmente, signado Tu último disco había sido Basta de Música Basta de Música Ahora tenemos una canción no tiene importancia Voy intentando desaparecer ¿Te estás retirando? Bueno ¿Lo gasté con la psicóloga esto? No puedo retirarme porque me pasa que me siguen llegando ideas para hacer discos y cosas Y me siguen llegando cuentas para pagar Entonces Claro Hasta que alguna de las dos deje de suceder Voy a seguir tocando Claro, totalmente ¿Por qué esta conexión entre una y otra? Bueno, ¿sabés qué no fue? Adrede, lo cual me gusta Claro Me gusta y me hace verme también un poquito de afuera Y decir, ah, mirá, estoy en este viaje de la sustracción, digamos De hecho, este año hice algunas giras Algunas por Argentina y una en España Que las hice sin guitarra O sea, los shows eran con guitarra Pero en cada lugar pedí una guitarra Claro, viajaste sin guitarra Viajé sin guitarra Entonces me conocía con cada guitarra Y no daba muchas especificaciones sobre qué guitarra necesitaba O sea, la guitarra te la conseguía el productor que te contrataba en el show Entonces, en una semana tocaba casi todos los días Cada día con una guitarra diferente A veces una guitarra divina A veces una toda malembe A veces una de cuerdas de acero Entonces tenía que conocerme con ella, digamos En la prueba Ver cómo tocarla Porque cambia Hasta cambia el repertorio incluso con el instrumento Pero era divino el hecho de llegar y decir Hola, soy yo el músico Y venía así con las manos de los comillorcitos del link de mañana Claro, es una singularidad No es frecuente eso La sensación era muy linda Menos cuando tenés trayectoria o recorrido Como vos lo tenés Sí, sí Yo creo que le pasa a los pianistas clásicos Bueno, claro, por el tipo de instrumento Pero esta cosa que es más popular Así, más jugularesca, digamos Fue una experiencia linda Y la asocio con esto De sacarse cosas de arriba No me quiero poner muy profundo Pero me gustaría una reflexión tuya Acerca de ¿En qué etapa crees que estamos de la música? ¿De la música? Bueno, en la etapa quizás Post-musical ya Me parece ¿Qué sería eso? Que sería un... Por lo menos a los que crecimos Con la cultura pop-rock Más allá de que no toques ese género Igual de tus referencias Tus símbolos ¿No? Eso ya está todo en el pasado Sí ¿No? Todo Y ya lo que hay Ni siquiera es un reciclaje Como hubo en las últimas décadas Sino que ahora es una... Es una deconstrucción también Lo que hay Viste que las canciones Ahora ya no tienen partes No tienen estribillo No tienen un puente No importa la letra Pero no es que ni siquiera importa Ni siquiera entendés lo que se canta En cierto modo No hay métrica en las letras Nada En cierto modo ganaron Los de la música contemporánea De los años 50 Stockhausen, Keistock Que querían que la música se rompa Y hacer una cosa Es lo que está pasando un poquito ahora Me gustan muchas cosas de ahora igual No quiero decir que no me gusten Pero lo veo como que Que ya es otra cosa O que está empezando una cosa nueva Ajá El otro ya Ya es un poco retro ¿Y vos cómo te sentís? Y retro Retro Por más que fui de la camada De músicos uruguayos Que salió al mundo Digamos Que ya creció con internet Con poder grabarte en tu casa Pero además ¿Vos siempre fuiste muy lúdico? ¿Siempre experimentaste con un montón de cosas? Sí, sí Y tuve ese acceso Por mi franja etaria Simplemente Ya grabé mis discos yo mismo ¿No? Algunos de ellos Toda esa data De meterte en una red Y todo eso Pero igual es del siglo pasado Todo Ya está Ya fui Claro Es impresionante cuando decís esto Porque yo muchas veces pienso que Todas las cosas que más me gustan Son cosas del siglo pasado Y bueno Tipo A mí me encanta el cine Y el arte de este siglo Es los videojuegos No el cine La bambucía que me encanta Es el rock Exactamente Y así El arte este claro Es los videojuegos Y la ficción Justo que hablábamos de política Antes de salir al aire La ficción ahora Desbordó Sus formatos Y está en la realidad Ahora ¿No? O sea Antes vos leías Bueno Antes de leer No sé Te contabas cuentos O mirabas las estrellas Después Pareció el libro Después el cine Claro que sí El cine loco Impresionante Yo me acuerdo de darme Un gran estructurante De narrativas del cine Y yo me acuerdo de aprender Grandes maestros Decir bueno Voy a ver Goddard Y pasaba una semana O Clint Eastwood O lo que sea Ahora Miro una película hoy Y si mañana no hay nada para ver Me caliento Y digo ¿Cómo puede ser que no hay nada Que no hay nada para ver? Es una locura Y eso Que la ficción estaba ahí Me parece que empezó a darse Cuando empezaron a infiltrarnos Con las películas De superhéroes En estas últimas décadas Que empezaron a darnos A los adultos Un contenido Infantil Por más que lo que quieran dibujar Y te digan que el Joker Es serio Es un dibujito Entonces Y eso ahora desbordó Y está en la política Yo veo que antes Yo seguía a escritores Seguía a directores De cine Después seguía a series Y ahora sigo Lo que pasa en Argentina Lo que pasa en Brasil Lo que pasa en Estados Unidos Lo que pasa en España Lo que pasa en Medio Oriente Casi como si fuera Como una historia Hay super villanos Hay plot twist A cada rato Todo el tiempo Y hay finales abiertos Argentina es un gran plot twist Esta serie es alucinante Argentina es un plot twist Y con finales abiertos Tipo que muere el monstruo Pero en la última escena Abre un ojo Y te das cuenta Estamos con Martín Buscaglia Porque ha venido de visita Ya que este viernes En el de Ateneo Estará En el de Teatro Estará presentando su show Es una canción No tiene importancia Esto va a ser a las 21 horas Pueden ir comprando Quedan algunas todavía Entradas por Pass Line Estaba pensando recién Cuando hablabas con Diego De Bueno, las cosas que nos gustan Por nuestra generación Son del siglo pasado Lo que también parece ser Del siglo pasado Son los discos Bueno, también Ahora es sacar un tema Perdón Y no nos gustan solo a nosotros Porque yo veo a los guachos Desde el trap Veo a mi hija Que igual Ahora todos meten Una partecita de este Espineta En sus temas Hay varios Justo hablamos de eso El otro día No es que una cosa De Duke Y Milo J Pero ya No estás ya Medio en un formato Homenaje Sí Pero bueno Está bien Está bueno Que escuchen eso Y que hagan otra cosa Y va esto Porque No, pero Tiene que ver con esto Además vos Produciste música Y demás Teniendo la plataforma ahí Podiendo subir un tema En cualquier momento Que es de hecho Lo que apuestan muchos Es decir Bueno, mirá El nuevo tema De fulano de tal Y de Es un tema Sí Y no Diez, doce, siete U ocho Claro, que la música El factor más importante Que tiene Por el cual Por el cual está entre nosotros Yo creo que en el kit Que se nos dio a los humanos Para diferenciarnos un poco Del resto de la fauna Estaba el arte Me parece Estaba incluido La capacidad de poder Realizarlo Y apreciarlo No creo que un animal Se emocione En una montaña nevada Absolutamente ¿Cómo inaugurás eso? Bueno Tengo un tema Voy a esperar a tener siete Bueno, claro Porque soy Desde el siglo pasado ¿Entendés? Me parece que ahora La música está En el ranking De sus De sus cualidades Y sus poderes Ese El de emocionarte El de Abrirte un portal A un lugar Está muy abajo ahora De hecho hay muchos Ahora podés hacer todo Antes de ser músico Hasta hacer un tema Antes de ser músico Y hacer una tapa De una carátula De un disco Y hacerte una red social Y hasta tener Un discurso interesante Me ha pasado mucho Lamentablemente De ver artistas Originales En su discurso En su apariencia Y después los voy a escuchar Y digo Está, pero No se condice Es mucho más entretenido Cómo sos O cómo comunicas Que lo que realmente Estás haciendo Claro Lo que tiene el disco También es que la obra Esa es la diferencia Para mí Totalmente De ir sacando temas Es inglés Y un disco Es una obra Y en un disco Una canción Es influida Por la que vino antes Y por la que viene Después Por su futuro Dialogan Dialogan Hay un tema Que es una balada Suelto tiene un sentido Pero si el tema siguiente Es una cosa electrónica Disparatada Cambia el sentido El rol que cumplía Esa balada Yo la verdad Que no lo hago casi nunca Aunque justo Estos dos últimos meses Saqué un par de temas Pero fue por Coyunturas Claro Muy Muy excepcionales Este tema Que sonó al comienzo Vino Julieta Herrada A casa Que es amiga Y lo hicimos en un día A veces estás meses Para hacer una canción Años estado Era hablando de Roma Lo que estamos escuchando Lo hicimos en un día Lo teníamos Y ella había sacado Un disco recién Yo todavía estoy pensando en uno Y dijimos Vamos a sacarlo ya Que ya está hecho Pero fue por ese motivo Si no No me hace mucho la cabeza ¿Le hiciste un tema A Luis Suárez? Bueno Ese es el otro Lucho Ese era un tema Sí, Lucho En realidad no es a Luis Suárez Es un tema Para mí Ajá Pensando en Luis Suárez Ok, perfecto O sea, no lo hice O sea, no lo hice O sea, no lo hice para que lo escuche Luis Suárez No, no, no Ni para que lo cante una hinchada Sería rarísimo Cantar a ese tema Una hinchada Sí ¿Está? Es este que estamos Ahí va De Quiroga y de Marosa Tocaste mi fibra Luis ¿Por qué tocó tu fibra, Luis? Y bueno, por todo eso que estoy contando Hay muchas referencias uruguayófilas o futboleras Uruguayófilas Tiene esa cosa de los héroes épicos que hacen algo genial y al día siguiente algo tremendo Y me gustaba, ahí nombro a Marosa, a Quiroga, Horacio Quiroga, escritor que nació en Salto como Luis Ajá Marosa Di Giorgio, una poetisa, se la recomiendo mucho, uruguaya, muy mágica ¿Cómo se llama? Marosa Di Giorgio Ajá Nació en Salto, muy particular, un mundo propio Bueno, lo sumo ahí a gente que tiene una caligrafía particular Y me gustaba que la canción también, viste, que cantó Luis Me gustaba que al principio pareciera que fuera para Espineta Y después, por eso en un momento dice Es Suárez Tú llevas el nombre de otro gran hombre Ah, claro Pero es un tipo de tema que para mí, esa canción no era para editarla Entiendo Es una canción que la hice emocionado y la canto con mis amigos Y ahora que Luis se retiró de la selección, anunció eso un día Y dije, está, si la voy a mostrar, es ahora Pero ya estaba hecha y todo Esa era la circunstancia especial que decías Que no sabía hacer eso, pero justo se dio Si no la sacaba ahí, capaz que no la sacaba nunca Porque es otro tipo de tema No llegaste a incluir el episodio Bielsa en la letra No llegué a incluir el episodio Abuel Era bueno, patroculento Era bueno, era bueno Estoy con Bielsa igual Está con el loco Sí, sí ¿Lo quieren el loco? Sí, sí, la verdad que sí Sí, sí, sí Yo no he visto jugar a Uruguay así El partido que le ganamos a ustedes No sé si habéis visto jugar a Uruguay así Partidazo Contra una selección fuerte en mi vida, capaz Muy bueno, sí Bueno, teniendo en cuenta que el título del show Que vas a brindar el viernes En el ND Teatro Todavía hay entradas en Passline Si quieren ya mismo ir a buscarlas Se va a llamar Una canción no tiene importancia Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos utilizado una inteligencia artificial Para extraer la totalidad del alma De nueve canciones No sé si vamos a escucharla todas Pero es un trabajo muy, muy importante Que hemos hecho ¿Qué hemos hecho con este? Ninguno de nosotros, ¿no? No Y Martín Buscaglia Vas a tener que adivinar Con una frase A qué artista pertenece Esto es muy, muy sofisticado Muy sofisticado Pará, ¿vos me vas a decir una frase? Yo no, la inteligencia artificial Perdón, perdón, perdón Casi Si Martín vos ganás Significa que las canciones Tienen importancia Porque vos las recordás Y si perdés Demostrás que el título de tu show Es muy apropiado Dale Muy, muy apropiado Pero pará, son canciones De otros artistas Otros artistas Para no hacértela fácil Perfecto Dudo que pueda Dale, dale Vamos a hacerlo Igual, si no lo puedes hacer Mejor todavía Porque acuérdate que si perdés Demostrás que una canción No tiene importancia No puedo perder nunca Es un buen win Es un buen win Claro Bueno, está bien Es como cuando discutís con alguien El otro día hablaba con una amiga Cuando discutís con alguien Si tenés razón Tenés razón Y si no tenés razón Ganaste vos también Porque aprendiste algo nuevo Viste que el otro Es una linda forma de tomárselo eso Lo que pasa es que uno por lo general Quiere tener razón Uno quiere tener razón Esa es la trampa A ver, Martín ¿A qué cantante pertenece esta frase? Tal vez me doy cuenta Que quiero ser fiel Las noches de frío Pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Marame, retina Hay opciones Hay opciones Hay opciones Hay opciones, amigo Hay opciones Hay opciones, claro A, Marama B, Cristian Castro C, Julieta Venegas A veces ¿Me la podés repetir la frase? ¿Vale eso? Por supuesto Va de vuelta, va de vuelta Tal vez me doy cuenta Que quiero ser fiel Las noches de frío Pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Yo voy con Marama Es correcto, señor Sí, claro que sí Arranca con el pie derecho Martín Buscaglia La playa tiene mucho eso Y después de ser fiel Julieta Esa frase me parecía No le voy a gozar Julieta ya la saqué con esa La de fidelidad No, no, no Sigamos adelante Entonces ¿A qué cantante Pertenece esta frase? Martín Buscaglia Un guerrero no se dobla Cuando siente dolor Aunque esté por perder todo Nunca pierde el honor Si me caigo Me levanto Esa es la mentalidad Hay opciones Por favor, dámelas A, Silvio Rodríguez B, Duqui C, Fito Paez Wow Buenas opciones, ¿eh? Porque podría Fito no es No Fito no es No es Fito Claro Y los otros dos Podrían ser los dos Voy con Voy con Duqui Es correcto, señor Muy bien, Martín Buscaglia Porque Silvio le hubiera dado Una vuelta más poética Exactamente Me gusta que Descarta política, ¿viste? Sí, espectacular Claro Está bien, está bien ¿Y por qué sería si no? En control yente, ¿no? Muy bien, muy bien Muy bien A Mary, el tema se llama Mary de Duqui ¿A qué cantante, Martín Buscaglia Pertenece esta frase? Sexo Amo tu sexo, mujer Ya no me importa Si no hacemos el amor Sexo entre tu piel y mi piel Van las opciones, amigo ¿Te parece? Sí, pero creo que ya la sé igual Ah, eso me gusta A, Alejandro Sanz B, Catrilli Paco Moroso C, Luis Alberto Espineta Espineta Es correcto, señor Es una cosa de loco Sexo, mujer Conozco el tema No lo tenía Esta es la parte de Luis Almirante Brown No Ahora, qué interesante Viste, como una letra En realidad no hay letras Malas o buenas Depende de todo Cómo la cantás Quién la dice Esa misma letra Con otro ritmo De otra melo Capaz que es hipa Qué pavada Sí, por ahí es una cumbia Claro Y decís, qué horrible La música de ahora Que habla sobre sexo Y la cantás Con esos acordes Y ese sentimiento Y decís Es verdad eso Hay veces que igual La letra tiene una poética Muy profunda Que ya en la conjunción De las palabras Decís, che Construx Sound De Chico Barker La podés hacer de cualquier género Que es increíble Claro Y después hay otras que Vos las lees por separado Sin la música Y sin la interpretación Y decís Ah, esto es una poronga Sí Pero después A veces Ah, es Paul McCartney Claro Por eso para mí Siempre fue un bolazo Cuando le dieron el novel A Dylan Ajá Fue un divague Porque se lo dieron No solo por sus letras En realidad Es por la conjunción Claro, porque canta así Porque por toda su historia Por las entrevistas que da Claro Etcé Se lo dieron más Se lo dieron al artista A la música Fue raro Fueron engañados Está bien Es lo que te hace la música Te engaña Claro Es eso, es un engaño Porque le dieron el novel De literatura Por eso, claro De literatura Y la música no es solo texto Ni solo acordes Es una cosa más ambigua A qué cantante A qué cantante Pertenece esta frase Camino sin apuro Y el sol está caliente No me importa Que me griten Ni me llamen Los de enfrente Que me observan Y me hacen Así con el dedo ¿A opciones? Sí, claro A, viejas locas B, el cuarteto de nos C, los del espacio Bueno, los del espacio No sé qué es Así que lo voy a sacar Ya Bien Y viejas locas Y el cuarteto Pueden ser los dos Pueden ser los dos Viejas locas No señor El cuarteto de nos Venía muy bien Venía bien Venía bien Había descartado bien Ya Bien No me importa Que me griten Ni me llamen Los de enfrente Que me observan Claro Y esto que es el cuarteto De ahora, ¿no? Claro Claro Yo soy del siglo pasado El cuarteto es un grupo Muy raro Capaz que ya lo saben ustedes Sí Tuvo toda una trayectoria Muy larga en Uruguay Con otro tipo de De canciones Que hacía todo lo de la De humor negro Eso Y verde Sí, también ¿No? Muy zarpado Y con una música Muy friki también Con el hermano De Roberto Musso El cantante Que cuando empezaron En esta onda Más intibisesca Se fue ese guitarrista Que era el que les daba El lado más friki Entonces toda esta tanda Del cuarteto Ya te la perdiste Ya me la pierdo un poco Ya te la perdiste Hay una más Y es como otra banda aparte Claro Esa es muy distinto Mucho, mucho Hay una más, Martín ¿Cuánto voy? 3 a 1 Bueno, vení muy bien Encajé 3 y marché en una Dale, vamos ¿A qué cantante pertenece Esta frase, Martín Buscalia? Poeta soñador Sin rumbos ni cruzados Pero ella no se iría De su lado No No ¿Opciones quieres ver? Soledad Pastoruti B. María Becerra C. Nati Peluso ¡Pah! Esta es Esta me pareció difícil Es difícil para mí también Yo no la saco Nati Peluso Soledad Pastoruti Soledad Pastoruti Está bien, está bien Pero claro El baiano Es un himno Esa es la misma Esa es la misma 3 a 2, Martín Buscalia ¿Y me queda alguna? ¿Queda? ¿Quieres seguir? No, si hay, sí Como quieras vos ¿A qué cantante pertenece esta frase? Latinoamérica no llora Canta Tengo la sonrisa celeste y blanca Si subo la mirada La luna se levanta ¿Opciones? Sí, por favor A. Trueno B. José Larralde C. Jorge Drexler Jorge no es No Y Trueno y José Larralde Pueden ser los dos Porque Trueno tiene esa cosa De Argentina Sí ¿No? Pero puede ser José Larralde también ¿No? ¿Puedo escuchar la frase de nuevo? Como no, adelante señor Por supuesto Latinoamérica no llora Canta Tengo la sonrisa celeste y blanca Si subo la mirada La luna se levanta Pueden ser los dos Trueno Es correcto, señor Es correcto Es correcto Tengo una sonrisa celeste y blanca Tengo una sonrisa celeste y blanca Tengo una sonrisa celeste y blanca No, claro ¿No? Lo otro podía ser Martín Buscalia Con 4 a 2 Lo cual es contradictorio porque demuestra que una canción sí tiene importancia Y bueno, sí Mi disco anterior se llamaba Basta de Música Y el primer tema arranca diciendo Me gustan los instrumentos Lo de cuerda Lo de viento Lo de percusión O sea, está Esto es así la cosa Es como decir Soy humano Y totalmente Contradicción 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 Permanentemente Che, más que recomendable El show de Martín Esta vez yo no lo vi Lo he visto en otras oportunidades La última vez que te vi Te vi en un teatro En el Santermo ¿Cuál era el teatro ese? Que era muy lindo ¿Cómo se llama el teatro? En Santermo Pero es re lindo ese teatro ¿En el Cirugu? En el Cirugu En el Cirugu, Eva En el Cirugu Con Julieta Con Julieta Venegas Estuvo lindo ese show Estuvo precioso Hermoso, hermoso Un show a dúo Que hicimos dos funciones Una en Montevideo Y una acá Fue re lindo Con temas de los dos Y tocábamos Un tema de Eduardo Mateo Y uno de Espineta Justamente Mirá ¿Cómo acordaba eso? Las versiones Hacíamos como ese Vamos al bosque Un tema así Un tema bien hippie De la primera época No me acordaba de eso Mañana Campestres No Un tema de un disco Que se llama Espinetalandia Un disco bien citodélico Que tiene hippie total Bueno Es en el ND Teatro En esta oportunidad Las entradas son por Pass Line Es viernes Es mañana Es a las 21 horas Así que vayan a comprar Las entradas Porque quedan pocas Y van a poder disfrutar De Martín Que siempre es lindo Ver un show de él En este caso Una canción No tiene importancia Martín Antes de despedirnos Se vienen las elecciones De Uruguay Es verdad ¿Cómo estás con ese tema? Estoy interesado No sé si ¿A quién le comenté? ¿A vos o acá lo comenté? Que madrugué hoy Para escucharnos A nosotros A nosotros Claro Eso Ayer me acosté No, no Justo ayer me acosté Muy tarde Hoy tenía clase de canto 9 y media Y ensayo a las 10 Pero antes Madrugué igual Para escuchar Unas últimas noticias De cosas que pasaron ayer Entre los candidatos Y todo eso Es Estoy Siempre Hay que votar Hay que pensar Claro Divina esa posibilidad Aunque no gane Aunque ganen los malos Para vos Claro Igual el hecho De votar Siempre Uruguay es un país Muy muy politizado Calculo que acá también Ah Pero bueno Vuelvo con Y el Frente Tiene altas chances Va a ganar Claro Supuestamente va a ganar El Frente Amplio De nuevo Que es la izquierda Que no es la que está ahora En el gobierno Supuestamente Hay que ver Y por poco Claro Hay que ver Pero tiene alguna chance más Sí, sí, sí Aparentemente sí Y es lo que estaría bien Para nosotros Sí, sí Estaría bien La verdad que sí En Martín Buscaglia Che Vayan a verlo Va a estar en el ND Teatro Esto va a ser mañana Martín Ha sido un placer ¿Cómo la pasaste? Muy bien Muy bien Y pasaron cosas Que hice muchas entrevistas Esta es la última Y sí, sí Todo esto Obviamente no pasó Ya que esta es la última entrevista ¿Podés evaluar Qué te ha parecido esta En relación a esto? No, esta quedó alto Alto Ah, ranqué alto Sí, sí Sí, sí Porque somos realmente Muy buenos Martín Tengo jugos Política, música Juegos Piporeamos Política, arte Es así Es así El nivel El nivel es así Se plasman estas cosas Martín Buscaglia con nosotros Martín ha sido un placer Que haya venido Un gustazo para mí también Gracias Nos despedimos Escuchando Martín Por supuesto